La reina del sur, traficante muy famosa Te juro que yo no supe nada hasta hace unos días Cuando empecé a sospechar que terminó conmigo porque estaba con otro Y la seguí a todas partes Yo te conozco Eres Willy, el infiltrado de la D Eres policía Y yo quería sospechar de ti, de Teo Hiciste bien porque yo soy el culpa Yo te la metí por los ojos Y por eso tengo que pagar por mis malos actos Y aquí estoy No me digas que lo del coche Sí, lo hice a propósito Pero la intención era terminar conmigo Y al final acabé con ella Pero esto que soy ahora no es vida mexicana Es que te juro que si no estuvieras tan hot Te ponía una madresa que ni qué No fue tan fácil infiltrarse entre nosotros Porque era igual a ti Y era verdad lo que yo siempre me echaba en cara Y tú lo sabes mexicana Que me enamoré de ti desde el primer día que te vi en la cara Bienvenida a mi hogar mexicana A partir de este momento somos compañeras de CEL ¡Está en Tiena! ¿Dónde vas? Tengo que alertar a Oler Es que no sabes cómo han sido las últimas semanas Flores estuvo en mi casa Ahorita estoy entendiendo cómo tenía tanta información Pero ya no van a saber nada más Lupe está muerta y yo no pienso volver a transgernar Pero es que no es por ti Yo no desconfío de ti Sí, desconfío Tú y el Rus Yo te juro mexicana Que jamás en mi sano juicio diría una sola palabra Que te perjudicas Dime que me crees Por supuesto que te creo pa' ti Y antes de irte Quiero pedirte una cosa Sí Imagina que es el día de tu cumpleaños Y estamos en la cárcel Como hace unos años Estamos borrachas Y tú me abrazas Te quiero mexicana Y yo te quiero a ti Mi abatefarias Te quiero mucho No te imaginas la paz que me da oírte decir eso Mi conde de Montecristo Descansa Pero no me despiertes Que tengo ganas de dormir No te imaginas la paz oírte decir eso No te imaginas la paz Te quiero a ti No te imaginas la paz Te quiero a ti Mi abatefarias Te quiero a ti No te imaginas la paz Men me despiertes ¡Para, para!